El Dios que nos anima desde el comienzo de la cuaresma a cargar con nuestras cruces y ayudará al prójimo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que caiga con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Siguiendo el ejemplo de Jesús, esa senda de fidelidad al Evangelio que inspiró la vida de nuestro querido Obispo Enrique Alvear quisiéramos descubrir el valor que tiene negarse y renunciar a sí mismo hacer ese sacrificio voluntario, pero no con fingimiento o forzadamente y así, contento, Señor contento, decía el Padre Octavo, poder cargar con la cruz de cada día y seguir los pasos de Jesús. Y si es posible, asumir como propias las cruzas de otros. Desde el comienzo de la cuaresma, revisamos cómo llevamos la cruz, con alegría o con fatalidad. ¿Qué tan disponibles somos a ayudar a cargar con la cruz de otros, renunciando al egoísmo para seguir los pasos de Jesús? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.